Muy buenas, estoy encantado. No puede ser una mejor noticia que Diego Alonso, entrenador del Sevilla Fútbol Club. Sí, me parece una magnífica elección. Me quito el sombrero. Tengo la fortuna de conocerlo personal y profesionalmente. Y me parece que nos va a dar muchas alegrías a los sevillistas. Sí, creo que ha sido una magnífica elección y cuando nadie contaba, absolutamente nadie contaba con la opción del uruguayo, pues bueno, ahí está. Creo que va a salir bien. Felicito al director deportivo Víctor Horta por la elección de Diego Alonso. Yo, aunque pensáis que no, yo había seguido, y ya os enteraréis algún día por qué, pero yo había seguido perfectamente a Rayados cuando Diego Alonso hizo campeón a Rayados de México. Y, insisto, muy contento. Creo que los sevillistas tenemos hoy muchos motivos para estar ilusionados, felices y contentos. Muchos ánimos.